... Vamos a mostrarle a todos los amigos de la obra del turismo... ...unos de los grandes aspectos que también... ...dan colorido, dan riqueza a la cultura, en este caso del puro... ...para ahí tenemos a Martín Morales... ...un hombre natural de Lagomere, de San Sebastián... ...que lleva muchísimos años afincado en el sur de Telerife... ...y al mismo tiempo de ser un maestro purero, es somelier de puros... ...Martín nos va a hacer una exhibición del encendido, del prendido... ...el prendido, cómo se enciende, cómo se corta... ...y cómo se presenta a un cliente, dentro de la restauración... ...también le voy a hablar un poquito de las partes de un puro... ...normalmente esto sería un puro corona, con un cepo 50... ...un cepo 32, las partes interiores serían tripa, capote y capa... ...parte exterior, sería primer tercio, segundo tercio, tercer tercio... ...luego para el corte y el encendido... ...utilizamos una madera de cedro... ...que tiene propiedades higroscópicas... ...que ayuda a mantener la humedad del puro, hace buen maridaje con el puro... ...se debe encender siempre con esta madera, nunca con un mechero cipo... ...o con una vela, o una cerilla de parafina... ...yo voy a empezar y hacer el encendido". Mientras tanto se parece Martín, hablas un poquito de la tradición... ...de por qué las Islas Canarias es uno de los lugares... ...por antonomasia más conocidos en la cultura del puro... ...lo que era en el siglo pasado... ...la emigración... ...fue hacia Cuba... ...sobre todo de La Palma, de La Gomera... ...y trabajaban de guajiros en el campo... ...y ahí ellos... ...tienen la mejor zona tabaquera del mundo... ...que sería Pinal del Río... ...y lo que nosotros tenemos ahora mismo aquí en Canarias... ...serían los mejores torcedores... ...los que hacen la liga del puro... ...ellos hacen su tabaco... ...de su cosecha... ...de sus vegas tabaqueras... ...y nosotros... ...hacemos la liga... ...de diferentes orígenes aquí en Canarias... ...por eso se dice que ellos tienen el mejor tabaco del mundo... ...pero nosotros tenemos... ...los mejores torcedores... ...y los mejores maestros tabaqueros... ...que hacen las mejores ligas... ...normalmente seguimos... ...encendemos la madera de cedro... ...y le vamos dando... ...lo que es la llama... ...en el pie del puro... ...intentar no acercarle mucho... ...para que no queme el pie del puro... ...normalmente yo vine aquí en el 97... ...desde la Sebastián de la Gomera... ...y empecé a trabajar... ...en el gran hotel Bahía el Duque... ...con la empresa... ...con Dali Peña Mil... ...que era lo que antiguamente se llamaba Cita... ...después... ...pasé en el año 99... ...pasé a Miami... ...donde teníamos... ...una distribuidora... ...y una tienda restaurante... ...donde vendíamos puros... ...hacia todos los países latinoamericanos... ...teníamos Vega Tabaquera... ...en Santiago de los Caballeros... ...en República Dominicana... ...y en Cuba también... ...en San Luis... ...luego ahí estuve dos años... ...con buenos maestros... ...con Don Imeldo... ...y algunos más en... ...en... ...fábrica en Santa Cruz... ...lo que sería Cita... ...y con... ...grandes... ...maestros torcedores... ...que teníamos aquí en Canarias también... ...luego ya dentro de lo que es el hotel... ...el Bahía el Duque... ...pues me dedico a hacer este servicio... ...un valor añadido que le damos al cliente... ...y se suele demandar... ...habitualmente Martín... ...ese tipo de servicio... ...normalmente... ...últimamente con las nuevas leyes... ...de todo prohibir, prohibir, prohibir... ...pues todavía... ...gracias a Dios... ...hay gente que deja el cigarrillo... ...y lo que llamamos el trasvase... ...del cigarrillo al... ...al puro... ...nos ayuda... ...porque gente... ...que tiene un nivel... ...que se nota... ...la categoría... ...normalmente... ...siempre se pide permiso... ...y fuma en sitios tranquilos... ...agradables... ...sin molestar a niños... ...a mujeres embarazadas... ...y yo le asesoro... ...si no tiene puro... ...si quiere alguna marca... ...si tiene su paladar hecho... ...si quiere algo... ...que no lo consiga... ...en península... ...o en extranjero... ...yo intento conseguírselo... ...y dárselo en el hotel... ...para que disfrute... ...y pase una... ...agradable vacaciones... ...a... ...espo... 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 CC por Antarctica Films Argentina